Vamos a ver aquí grandes pesos pesados continentales, también vamos a tener un español, vamos a tener a José María Guerrero, no en la categoría del peso pesado, pero en uno de los combates previos a nuestra pelea estelar, que va a ser nada menos que el campeonato de Europa del peso pesado. Y además con un gran campeón que pone su título en juego, como es el turco Sinan Samilsan, campeón del mundo amateur, y que hemos recibido muchas comunicaciones de los aficionados para ver en acción a este gran peso pesado, campeón de Europa. Bueno, pues hoy vamos a tener ocasión de verle y nos vamos a ir centrando en el primer combate, donde vamos a ver en acción a dos ex campeones de Europa del peso pesado, Jorge. Pues ahí tienen a Luan Krasniki, efectivamente fue campeón de Europa y perdió el título en la única derrota que tiene en su carrera, precisamente ante Premislav Saleta, es decir, es una revancha muy esperada para Luan Krasniki, para quitarse esa mancha de la única derrota que ha tenido como profesional. Su palmarés es de 22 victorias, tan solo una derrota, la mencionada ante Saleta, de las 22 victorias 11 conseguidas antes del límite, y ha sido también un gran amateur, campeón de Alemania, campeón de Europa, bronce en Atlanta 96, en los Juegos Olímpicos, donde perdió con sabón. Bueno, no llegó a disfrutar ese combate por un corte que tenía Luan Krasniki, este boxador radicado en Alemania, pero de origen albano-kosovar, que joven se fue ya a Alemania y ahí tuvo la nacionalidad, y compitió para el equipo alemán de boxeo amateur. Y pues intenta, como ya decimos, pues ganar a Premislav Saleta para, bueno, pues borrar esa mancha que hay única en su palmarés. Pues ahí estamos escuchando la presentación de los dos boxeadores, este es Cemislav Saleta, un pugil que intentó el título de Europa en una ocasión ante Celiko Mavrovic en el año 95, perdió por KO en el primer asalto, y en la segunda intentona, unos cuantos años después, lo consiguió ante Luan Krasniki en ese combate que comentaba, Jorge, pero a la primera defensa, pues cayó derrotado ante el actual campeón de Europa, Sinan Samilsan, ese pugil que trae una aureola de gran campeón, sobre todo por haber sido campeón del mundo amateur, y ahí está el récord de Luan Krasniki, ese récord de 22-1, con 11 victorias antes del límite. Ahí tienen a este hombre de 32 años, que reside en Rothville, en Alemania, pero nacido en Munich, en Kosovo, y que ha sido campeón alemán como profesional, luego campeón de Europa, título que perdió ante Saleta. Desde su derrota con Saleta ha disputado dos combates, los dos los ha ganado, uno de ellos ante Cedric Fields, el último que ha hecho, que es un boxeador que además empezó su carrera en Inglaterra, porque firmó con Panics Promotion, donde hizo guantes en numerosas ocasiones con Lenos Lewis, ahí va en el árbitro Daniel Van de Ville, hizo guantes con Lenos Lewis en muchísimas ocasiones, lo que pasa que luego a partir del año 2000 cambió de promotor, y se fue con Universum, y desde entonces su carrera se ha ido desarrollando en Alemania, y ahí lo tienen, con 103 kilos 500 gramos, 1,91 de estatura, enfrentándose a Premislav Saleta, dos conocidos, dos hombres que ya se midieron en el ring, en la primera ocasión ganó Premislav Saleta por KO técnico en el noveno asalto, abandonó Luan Krasnicki, muy cansado también, él dijo que fue mucho a por el KO, y que eso le desgastó bastante, y que ahora prefiere cambiar la táctica, la estrategia, y hay tensión porque Luan Krasnicki tiene aquí con Saleta, con el polaco, una asignatura pendiente. Pues ahí comienza el combate, un combate que va a 10 asaltos, sin título en juego, pero bastante se juegan los dos boxeadores, ese combate que tuvimos ocasión de ver en Eurosport, Luan Krasnicki defendiendo su título ante Cemislav Saleta, después de haberlo conseguido, el título vacante ante su compatriota René Monse, venció por puntos, en decisión dividida, y ese combate entre Krasnicki y Saleta, pues la verdad sorprendió a muchos, incluso a Krasnicki se le tachó de algún eufemismo de cobarde, porque abandonó, y de manera algo extraña, quizás exclusivamente por el cansancio, Saleta hizo lo que pudo, y un combate que no iba siendo favorable al polaco, pero se hundió, se hundió irremediablemente Krasnicki, incluso pensó en retirarse, y hoy desde luego pues es un buen momento para cambiar las tornas y demostrar al público alemán, que le sigue, desde su época amateur, pues demostrar que tiene opciones para volver a ser campeón de Europa, vamos a ver lo que da de sí esta pelea. Saleta tiene 34 años de Varsovia, 41-5 con 21 caos, un hombre que empezó en el peso crucero y que debutó en el año 91, no, precisamente en Estados Unidos, tutelado por Angelo Dandee, y donde desarrolló en los Estados Unidos prácticamente toda su carrera, hasta que, bueno, pues a partir del año 2000 más o menos, pues empezó a boxear ya, a partir del 95 empezó a boxear en Europa, en Alemania, donde ha centrado su carrera. Qué buena la derecha de Krasnicki, que la repite, y atención que está tocado Saleta. Pues ahí está Krasnicki, ha metido dos derechas, se está yendo a las cuerdas el polaco, tiene que resistir, tiene que moverse de ahí, no puede salir, está anunciando mucho sus golpes Krasnicki, pero es que parece que Saleta no tiene ningún tipo de reacción. Vamos a ver, porque le ha debido de tocar, ahí está el árbitro Van de Biela intentando poner orden, Saleta ahí muy bien, contragolpea, llegando con la derecha al rostro de Krasnicki, y bueno, Krasnicki está dejando muy claro lo que quiere hacer, es buscar el KO, y Saleta desde luego, pues tiene la opción de contragolpear con peligro, porque Krasnicki se está descubriendo mucho, aunque ya le está tocando demasiado. Está buscando el golpe de finalización, ahí Luan Krasnicki, este alemán de origen, Albano Kosovar, está tirándose a las derechas, y Saleta, que está prácticamente en una actitud de defensa pasiva, pues al final ha recibido ese golpe, y tiene que escuchar la cuenta de protección, está ahí como petrificado el polaco. No nos esperábamos este resultado, desde luego, tan rápido ha salido Krasnicki, no fue tan fácil ni para uno ni para otro en el primer asalto. Otra derecha. Otra derecha, sí, sí, sí. Y es que está paralizado ahí Premislav Saleta, que quizás uno quedan 20 segundos, debería agarrarse, debería intentar enfriar el combate de cualquier forma. Le quedan 14 segundos, lo vamos a ver porque le vendría muy bien ese minuto de descanso a Premislav Saleta, pero no va a llegar, no va a llegar porque mete otra derecha Luan Krasnicki, y qué manera de desquitarse, de vengarse, de tomar ahí esa revancha ante Premislav Saleta, Luan Krasnicki, que prácticamente en un combate que no hemos podido casi ni saborear. Bueno, pues ha sido rápido la venganza de Luan Krasnicki, ya han empezado a llegar, yo creo que ha sido una derecha debido a abrir el camino, porque luego la actitud de Krasnicki es una actitud demasiado peligrosa para su propia integridad. Y además cuando antes del combate había anunciado que su fallo en el primer combate fue ir a buscar el KO, y que este combate lo quería plantear más tranquilo, ir boxeando, bueno, pues a tomarse su tiempo con calma, lo que pasa que ha encontrado que en los primeros golpes que ha enviado a Saleta, el polaco se ha quedado casi petrificado y ha dicho, bueno, esta era la mía, y en ese sentido pues si ha estado bien Luan Krasnicki. También Saleta que no se le ve muy contento, o quizás no ha hecho mucho por oponer resistencia fuerte a Krasnicki, y Saleta, bueno, pues que ya es un hombre al borde de la retirada, ya tiene 35 años, incluso él ya ha comentado que una derrota ante Krasnicki pues le obligaría o le invitaría a retirarse, quizás no digamos que lo ha buscado, pero vemos cómo se ha quedado ahí a expensas de Krasnicki, además el alemán arriesgando mucho, haciendo un ataque demasiado previsto para sus rivales, y Saleta no sabía aprovechar, incluso tampoco ha buscado otras zonas del cuadrilátero donde poder huir de... No, por lo menos intentar agarrarse o algo con el estilo, pero es que Trinclar Saleta se quedó ahí prácticamente petrificado, un hombre que ha tenido ya una carrera larga profesional desde el 91, que empezó en el peso crucero, como ya hemos dicho en Estados Unidos, donde tuvo algunos éxitos buenos o menos importantes, tiene una victoria también con Dennis Andrés en el peso crucero, en el 94, pero posiblemente pues ahora, después de esta derrota con Sinan Samilsam, y ahora con Luan Krasnicki, son dos derrotas muy contundentes consecutivas, y posiblemente pues Trinclar Saleta pues empiece a plantearse otras alternativas. Bueno, pues ahí estamos viendo el recital de Krasnicki, bueno pues ahí ya algo de manera exagerada. Más que recital ahí, más que boxeo, es que está buscando ahí... No, recital no de espectacular, sino vamos, un monólogo, podríamos decir, pugilístico. Ahí estaba ya él convencido de que esa derecha le iba a dar el triunfo, porque es que Saleta pues estaba prácticamente como un saco de gimnasio, porque no, ni se agarraba, ni respondía, ni se marchaba. Bueno, pues cualquier otro pensaría que Saleta es un pugil venido de cualquier lugar extraño, de cualquier... Es que se está pegando más que unos golpes totalmente heterodoxos, ahí se lo avisaba el árbitro, Van de Diele. Desde luego la actitud de Saleta pues es una actitud sorprendente, no es la actitud de un excampeón mundial, porque si decimos es que está tocado, pero tampoco le hemos visto levantarse bien, incluso en la primera caída se ha permitido el lujo de hacer una voltereta en el tapiz, le ha faltado hacer un tirabuzón. No sé, Saleta yo creo que ha venido muy poco convencido, y ahí le vemos como si le hubiera tocado la primitiva, y yo creo que este hombre tenía unas ganas de retirarse, y estamos hablando del excampeón de Europa, que ha sido campeón de Europa el pasado mes de julio. Sí, además de otros títulos que tuvo Intermedia, pues Intercontinental, del Consejo, una carrera, como decimos, pues ya bastante larga, pero el vencedor es Luan Krasniki, y va a escuchar ahora como lo proclaman oficialmente como vencedor del combate. Pues ahí estamos, en el minuto 2 y 53 segundos, 2 minutos y 53 segundos del primer asalto, Luan Krasniki, que ha puesto las cosas en su sitio, y consigue la victoria sobre Zemislav Saleta. No había título en juego, pero ya el nombre de los dos boxeadores, dos excampeones de Europa, desde luego merecía la pena verlo, pero así ha sido de rápida la victoria de Luan Krasniki. Esto también en la selección española, ahí están presentando a José María Guerrero, un hombre con un récord de 19 victorias, y una y un copa.